¿Qué es Fernando Blat? Este es el título de la charla. Soy uno de los socios fundadores de Populate, que somos un estudio de diseño y tecnología centrado en el civic engagement. Hacemos aplicaciones o proyectos relacionados con transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, etc. Y bueno, la verdad es que cuando mandé esta charla al Techfest me hizo bastante ilusión que lo aceptaran porque hacía un par de años que no venía. Y luego, bueno, compartir esto de lo que es el bien común y hacer cosas un poco por la sociedad. Creo que es algo que desde la comunidad techie tenemos la capacidad de hacer, sobre todo ahora que es todo tan tecnológico, que todo pasa por internet, por las redes, etc. Y bueno, espero que al final de la charla os haya motivado un poco. Os voy a compartir también al final algunos enlaces de qué cosas podéis hacer, algunos meetups, gente o empresas que tener un poco en el radar. Y bueno, sin más, así es como he organizado la charla, un poco explicando qué es el bien común, así muy rapidito y un poco de contexto. Luego una segunda parte un poco más extensa donde veremos un montón de ejemplos, cosas que se hacen, el ecosistema. Es verdad que lo he centrado bastante en España, pero bueno, nos vale. Y luego, por último, para pasar a la acción, qué cosas están en vuestra mano. Y bueno, esto es un poco lo que vamos a ver. La presentación la tengo publicada en la ficha del TechFest, porque como hay bastantes enlaces, bueno, ahí la tenéis para que os sea de utilidad. ¿Vale? Y sin más dilación, comenzamos. Hablando de qué es el bien común. Bueno, el bien común no es más, es un concepto que en su día ya plantearon Aristóteles y Platón, y no es más que aquello intangible que nos beneficia a todos como sociedad. Y bueno, en un montón de aspectos, nosotros nos interesa más la parte relacionada con instituciones y los medios socioeconómicos de los que dependemos, que trabajen por el bien de todos. Si echáis un vistazo a la página de la Wikipedia, que es como primer punto, es una página bastante interesante y muy extensa, la versión en inglés, buscad Common Good, no Common Well, que me pasó también. Y bueno, veréis ahí un poco la historia, como es un término eso, que han tratado filósofos, veréis Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino, Hume Lock, cuenta ahí un poco lo que hablaban y cada uno proponía y pensaba. Y bueno, nosotros vamos a... o sea, bueno, donde reflexionaban sobre... Bueno. ¿Mejor ahora? No, sí, eso para la grabación, sobre todo. Ah, vale. Bueno, reflexionaban sobre beneficiar a la sociedad sobre el individuo, cómo eso afectaba a la forma de regislar, proteger a los débiles frente a los más poderosos o más fuertes, cómo distribuir la riqueza, bueno, un montón de cosas. Pero lo que nos interesa a nosotros y creo que vamos a ver en esta charla es relacionado con instituciones y con la sociedad y cómo podemos afrontar el cambio desde la tecnología, ¿vale? Cómo promover el cambio desde la tecnología. Hay un concepto que se oye últimamente y que lo definí bastante bien, que es el de Civic Hacker, que simplemente son diseñadores, emprendedores, programadores, tecnólogos, etc. que se juntan y colaboran para desarrollar productos o servicios que tienen repercusión y provocan cambio en tu entorno, en tu entorno de vecinos, tu ciudad, tu país, ¿vale? Y, bueno, no solo tiene que ver, o sea, no solo el desarrollo por el bien común tiene por qué tratar de crear cosas nuevas, sino que también puede ser, o sea, hay mucho trabajo que hacer en cómo trabajar con administraciones y instituciones que existen ahora mismo en hacerlas mucho más eficientes y mucho más cercanas a la sociedad. Entonces, en ese sentido, aquí pego un pequeño salto, os voy a hablar de la ley de transparencia que se aprobó en 2013 y se empezó a aplicar en 2014. Es una ley bastante... Bueno, España fue uno de los últimos países de la Unión Europea en tener una ley de transparencia y es bastante débil, según los expertos, no es muy ambiciosa, pero ha supuesto un cambio muy importante en el panorama social con respecto a las instituciones, en dos sentidos. Por un lado, las instituciones están obligadas a, de forma proactiva, por su lado, sin que nadie les diga nada, a publicar un montón de información sobre cómo funciona internamente su normativa, cuáles son sus presupuestos, la ejecución de presupuestos, o sea, en qué se gastan el dinero, qué personas trabajan ahí, qué cargos tienen, las declaraciones de bienes de esas personas, yo qué sé, si publican alguna subvención o algún contrato, pues el objeto del contrato, la duración, el precio, etc. Todo eso de forma proactiva. Y luego, por otro lado, se introdujo el concepto de petición de información, el derecho a la información, que es que cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar cualquier información, ahora vemos lo que es, a la administración. Y esto está obligado a contestarte en un plazo corto de tiempo, que varía, puede ser, como máximo, creo que es hasta un mes. ¿Vale? Ejemplos de peticiones de información, bueno, te pueden contestar favorablemente y darte los datos, darte la información, o de negártelo por razones que se inventen. ¿Vale? Ejemplos de, y es que esto ya son temas más legales que me pierdo un poco, pero para que veáis, estos son peticiones de información que fueron realizadas y que la administración contestó con los datos. ¿Vale? De hecho, tengo todos estos datos, por diversas razones, si alguien los quiere, que me los pida. ¿Vale? Por ejemplo, retribuciones de los miembros de la Casa Real, listado de instalaciones fotovoltaicas en España, infracciones cometidas por funcionarios de la policía, desplazamientos de vehículos, o sea, luego datos así como muy locos, como desplazamientos de vehículos dentro de la Comunidad de Madrid, a nivel de municipio, y aquí no he añadido que es entre tu vivienda y tu lugar de trabajo, con lo cual la Comunidad de Madrid sabe, cruzando datos con la Seguridad Social, todos los desplazamientos que se producen por los trabajadores, ¿vale? O los gastos en viajes de los consejeros de Telemadrid. ¿Vale? Todo esto han sido peticiones que se han realizado a diversas instituciones, aquí hay, pues eso, a Telemadrid, a la Seguridad Social, a la Casa Real, y han contestado dando esa información, ¿vale? Entonces, bueno, esto cambia totalmente el panorama, bueno, eso, en dos sentidos. La administración tiene la obligación de publicar un montón de cosas que antes no publicaba, aunque debería, y luego, por otro lado, en esas carencias de información, los ciudadanos pueden incidir y empezar a preguntar cosas que ellos están obligados a contestar, a no ser que, por razones de secreto estadístico o un montón de cosas, o de privacidad, no te quieran contestar, ¿vale? Entonces, dicho esto, hasta aquí la parte de bien común y un poco el planteamiento general, y ahora vamos a ver un montón de ejemplos de cosas que se hacen relacionadas con, pues eso, con tecnología y plataformas y herramientas que producen cambios en la sociedad, pequeños cambios o grandes cambios, ¿vale? El ejemplo, yo creo que, principal en España, de los más conocidos, y que casi seguro todos aquí habéis firmado alguna petición alguna vez, por los números que maneja Change de usuarios en España, es Change.org, la plataforma de peticiones, no, la mayor plataforma de peticiones del mundo, donde la gente se agrupa, crean una petición en torno a un tema, una necesidad, algo que quieren cambiar, y entonces reclaman firmas que, bueno, van consiguiendo cambios y pequeñas victorias. Entonces, tiene bastante impacto, no sé si la seguís o no, pero, no sé, por nombrar un par de ejemplos, el año pasado consiguieron que se anulara la reválida que se había incluido en la nueva LOMCE, o, por ejemplo, por poner otro caso, en el accidente este que hubo del Alvia, en Santiago de Compostera, consiguieron que se publicara el informe de ADIF de qué había ocurrido. ¿Vale? Al final, gente que se suma a una causa y que ejerce presión. Muy bien. Otras dos plataformas bastante conocidas, por lo menos la de Madrid, aquí, son Decidim de Barcelona y Decide Madrid. Son dos plataformas de participación ciudadana y que, por tanto, lo que buscan es involucrar más a la ciudadanía en el gobierno o en las actividades, o influir más en la agenda política de estas administraciones. En los dos casos se tratan de herramientas open source cuyos sendos ayuntamientos patrocinan el desarrollo. Y, bueno, en el caso de Madrid hay debates, hay herramientas de peticiones, que luego esos procesos, bueno, esas votaciones, si consiguen un número determinado de votos, automáticamente pasan con un proyecto de los presupuestos participativos. ¿Vale? Son herramientas muy interesantes. Y muy importante, las dos son open source. ¿Vale? Las dos tienen el código publicado en GitHub. Bueno, uno está en ConsumConsul y el otro en DecidimDecidim. ¿Vale? Y, bueno, el hecho de que las hayan publicado y puesto a disposición del público ha permitido o ha abierto una especie de mercado donde instituciones y municipios que no tienen tanto presupuesto se las pueden instalar en sus servidores y empezar procesos de participación de forma bastante económica. Las dos están también hechas en Rubión Rails. Y, bueno, nosotros en Populate sí que hemos hecho alguna instalación para otros municipios, para Diputación de Valencia, para sitios que aún han salido y no puedo contar. Pero, bueno, que sí, que diversas instituciones y ayuntamientos un poco más modestos están solicitando instalar estas herramientas. ¿Vale? Salto completamente de tema. Ahora pasamos de administración pequeña al Congreso de los Diputados. No sé si habéis visitado lo típico que os levantáis una mañana y decís voy a ver qué hay en la web del Congreso de los Diputados. No, pero si es lo típico, o sea, si queréis estar informados de qué ocurre en el Congreso más allá de las noticias, de los informativos de este país, donde solo se ve que discuten de cierto tema. Bueno, hay mucha más actividad en el Congreso de los Diputados de lo que se muestra en los medios. Y seguir esa actividad en la propia web del Congreso es bastante difícil. ¿Vale? No es una web muy amigable. Es verdad que ahí está toda la información, pero cuesta encontrarla. Entonces, hay dos proyectos que os vengo a contar. Uno es Tipi Ciudadano, desarrollado por la cooperativa Enreda. Y básicamente lo que hacen es scrapear todas las noches la web del Congreso, clasificar toda la actividad por temas, por temas como, bueno, aquí veis los cinco más populares en la home. Infancia, sanidad, España, género, protección social, yo qué sé, educación. Hay un montón de temas. O sea, esto tiene que llegar al 100%, ese porcentaje. O sea, hay que imaginar la cantidad de temas que hay. Entonces, toda la actividad parlamentaria de preguntas que se hacen, nuevas leyes que se van a aprobar, mesas, etcétera, se clasifican esos temas y permiten una navegación mucho más sencilla. Luego también te puedes crear una cuenta y recibir alertas cuando hay un tema que te interesa, poder seguirlo. Otro proyecto súper interesante que ahora está en cambio es ¿Qué hacen los diputados? Es un proyecto que surgió en el 15M y que tuvo muchísima actividad. Nació con el objetivo también de fiscalizar toda la información del Congreso. Daban de alta todos los diputados a qué partido pertenecían, cuántas preguntas habían realizado, qué actividad habían tenido, qué días iban, qué días no iban, cuáles eran sus declaraciones de bienes y actividades. Se puede ver dónde residían, si recibían la ayuda del desplazamiento o no, etcétera. O sea, toda la información que debía ser pública, pues la ponían de forma ordenada. Ahora el proyecto también está publicado. Ahora están cambiando de dueños porque los que lo llevaban, bueno, ya requería muchísimo tiempo mantener la web. El blog está disponible, por si tenéis curiosidad, el trabajazo que hicieron es increíble. Y se supone que dentro de poco van a volver a abrir la web. Relacionado también con el Congreso, hay un tema muy interesante que es qué personas van al Congreso a reunirse, lo que se llaman los lobbies o los grupos de influencia. La legislación también está cambiando y con esta ola de transparencia que estamos viviendo, hay muchas instituciones que están publicando un registro de lobbies, que es simplemente si tú tienes alguna actividad relacionada con un ayuntamiento, o bueno, en este caso es el Ayuntamiento de Madrid, tú te puedes dar de alta, hacer una fichita tuya con el nombre de tu empresa, si has tenido alguna reunión, qué ibas a tratar en esa reunión, porque al final esto como que suena ahí como de sentido común que todo el mundo lo haga, de momento lo han abierto y es voluntario. Y bueno, aquí creo que hay como 400 o 500 registros en la web de Madrid, incluida la Asociación de Peluqueros Unidos, pero bueno, podéis encontrar de todo. Pero bueno, en realidad es muy interesante y es un ejercicio sanísimo de transparencia y de que todo lo que ocurre debería ser público. Bueno, ahora del Ayuntamiento de Madrid saltamos a Mataró y os voy a contar un caso de publicidad activa que ha ocurrido en el municipio de Mataró. Bueno, es un municipio de 130.000 habitantes, que se vieron, bueno, que ya tenían un portal de transparencia y tal, pero que querían mejorar la experiencia de publicar los presupuestos municipales. Y nos llamaron para ver qué podíamos hacer, si podíamos hacer algo, una experiencia mucho más sencilla. Y entonces, bueno, nosotros tenemos un producto open source que se llama Gobierto, el nombre es muy bueno. Ya sabéis de qué va el producto. No, bueno, que es un proyecto open source también que iniciamos con la idea de ayudar a los municipios a publicar toda esta información que exige la ley de transparencia. Empezamos muy poquito a poco porque, bueno, había que financiarlo, bueno, etc. Por diversas razones, íbamos muy poquito a poco, pero afianzando cada módulo que publicamos. Y empezamos por la visualización de presupuestos. Así que instalamos esta herramienta en el municipio de Mataró y básicamente ayudamos a explorar los presupuestos de una forma más visual. Aquí podéis ver, por ejemplo, ingresos y gastos, los nombres de las partidas un poco más legibles y más entendibles. Bueno, con visualización esto es más interactivo. La verdad es que queda bastante bien. Luego también otro tipo de visualización donde se ve la proporción de cada partida de presupuesto y el gasto por habitante en concreto. Entonces son, bueno, la verdad es que quedaron bastante contentos. Y luego toda esta información es navegable. A primera vista, digamos que tú ves la información, bueno, así más visual, más general, pero si quieres entrar en detalle, cada una de estas partidas te lleva a una ficha un poco más dura de digerir, donde sí que tienes la información específica, tienes histórico por años, etc. También, bueno, es muy importante comparar que esto, el presupuesto con la ejecución del presupuesto, una cosa es el presupuesto inicial y otra cosa, esto aquí, vale, otra cosa es la ejecución de ese presupuesto. Por ejemplo, todos los municipios a principio de año estiman cuánto se van a gastar y cuánto van a ingresar, y luego a final de año tienen que dar cuentas a Montoro de cuánto han ingresado de verdad y cuánto se han gastado. Entonces, por ejemplo, este año presupuestaron que iban a ingresar 156 millones y al final ingresaron 150, que no pasa nada porque presupuestaron. Obviamente, ingreso y gasto tienen que machear, porque si no alguien se va a enfadar en Hacienda. Y bueno, gastaron mucho menos, con lo cual este año tenían un superávit de 20 millones de euros, ¿vale? Esta información es totalmente pública y tal, y nosotros todos los días vamos a su portal de datos abiertos, la descargamos y actualizamos, porque es verdad que con respecto a la ejecución, ellos sí que esos datos los van actualizando constantemente, ¿vale? Lo relacionan con, bueno, ahora os lo enseño, con lo que son facturas a proveedores, proyectos, etcétera, y ahora os enseño una cosa que hicimos relacionada con esto. ¿Vale? También querían probar una experiencia, bueno, una cosa un poco marciana, marciana, tampoco muy marciana, pero querían enseñar, querían cargar como, esto era 2017, querían enseñar cómo iban a ser los presupuestos de este año, ¿no? De 2018. Entonces, nos pidieron si podíamos hacer como una especie de página, o sea, con las mismas visualizaciones que había, pero añadiendo como una especie de comparativa con los datos de 2017, para enseñárselos a la gente y para ellos llevarlo al ayuntamiento y discutirlo con los grupos de la oposición, ¿vale? Discutir cómo iba a ser el presupuesto de este año. Bueno, preparamos algo muy sencillo, mantenían el formato de datos, con lo cual nosotros nos conectamos a su portal de datos. Dejamos bien claro que esto es como una propuesta para este año, donde se compara el importe de cada partida del año, o sea, bueno, lo que se propone de 2018 con el valor de 2017. Muchas partidas suben, ahí supongo que aprovechando el superávit ese que han tenido. Y bueno, ya justo lo han desactivado esta sección, pero bueno, es también un ejercicio como de transparencia, además de esto, vamos a publicar cómo va a ser el presupuesto del año que viene y que la propia gente lo pueda ver y discutir. ¿Vale? También relacionado con el presupuesto y la ejecución, también nos pidieron hacer como una especie, querían publicar lo que son las facturas a proveedores de, bueno, con un histórico de dos años. ¿Vale? Aquí estamos viendo entre, bueno, estamos en febrero, pues estábamos en febrero, pues entre febrero de, bueno, entre el mes pasado y febrero de 2017, qué facturas se emitieron, con qué importes y a qué empresas. ¿Vale? Entonces, bueno, como eso se puede publicar en formato tabla, tú publicas una tabla con todas las facturas y ya está, pero era más chulo hacer una pequeña herramienta mini business intelligence. ¿Vale? Bueno, esta es la propia web en el que tú puedas explorar, yo qué sé, cuáles son los principales proveedores. Pues filtras en caso de Endesa y ves que emitieron facturas en Endesa todos los meses, que los importes medios fueron estos. ¿Vale? Y aquí en la tabla, que esto sí que es la tabla que tiene que estar sí o sí, tiene los importes de todas las facturas y por meses. ¿Vale? Y esto permite de forma bastante sencilla explorar, yo qué sé, totalmente interactivo. Ya os digo, es como un mini business intelligence para ciudadanos que quieran cacharrear y curiosear. Aquí está. Y bueno, aquí también puedes buscar proveedores, etcétera. Podríais buscar a Populate, de hecho. Y aquí se ve totalmente público cuánto costó la herramienta de visualización, cuánto fue el contrato por la herramienta de visualización. ¿Vale? Totalmente. Y muy chulo porque toda esta información de proveedores y facturas también se importa todos los días. y esto está relacionado con cómo se va ejecutando el presupuesto. Cada una de estas facturas va asociada a un proyecto y cada proyecto va asociado a una partida presupuestaria. ¿Vale? Relacionado con toda... Bueno, hasta ahora hemos visto herramientas y un montón de datos y un montón de cosas. Hay una parte que a nosotros nos gusta mucho y que está explotando muchísimo toda esta ola de transparencia y de datos que se publican, que es el periodismo de datos. No sé si lo sabéis. Bueno, el periodismo de datos es una rama nueva del periodismo que se apoya muchísimo en datos para sacar noticias, ¿vale? No quita el enfoque periodístico y tal, pero navegas y te sumerges en datos para buscar noticias o detectar cosas que están ocurriendo. ¿Vale? En el Ayuntamiento de Madrid, bueno, por contaros algunos ejemplos, en Media Lab Prado hicieron este otoño dos concursos, un concurso de periodismo de datos en el que se animaba a crear proyectos relacionados con periodismo de datos utilizando datos de Madrid y de otras fuentes y también hicieron un Datatone que, bueno, era la misma idea pero el objetivo era crear aplicaciones que utilizaran datos. ¿Vale? Luego hablaremos de Media Lab, es un sitio bastante chulo y donde ocurren un montón de cosas. Entonces, bueno, os quería enseñar dos de los proyectos ganadores para que veáis un poco usos de estos datos. Uno es un artículo que ya, bueno, es ganador del concurso de periodismo de datos y en el artículo, bueno, habla sobre la gentificación de lavapiés y cómo se está, cómo los vecinos están teniendo que abandonar el barrio porque hay un montón de apartamentos turísticos que se están encareciendo los precios. Bueno, y aquí hicieron algunas visualizaciones chulísimas sobre cómo iban cambiando los distintos, los habitantes de los distintos distritos de Madrid a lo largo del tiempo, ¿vale? Luego cruzan un montón de información como con, por ejemplo, proporción de titulados superiores, o sea, que te da pistas de cómo puede estar cambiando la situación y cómo cambia la ciudad en función de los distritos y de los barrios con algunos datos extraídos del INE y otras fuentes de ministerios, etc. Otro proyecto muy chulo se llama... ¿Por qué no se quita? Ahí, es que justo me he tapado la barra de direcciones. Perdón. Se llama alquiler en el centro.lol y básicamente muestra dos mapas de Madrid y Barcelona por distritos y muestra con datos de Idealista, con un histérico de datos de Idealista, cómo, cuánto, qué porcentaje de tu sueldo en función de lo que quieras ahorrar. Tienes que invertir en vivienda, ¿vale? Según, bueno, el número de metros que quieras que tenga tu casa, si vives solo o acompañado, y en función de tu salario, ¿vale? Y aquí, pues, obviamente se ve que en las zonas centrales tienes que invertir muchísimo dinero, según tarejas inviertes menos y tal. Bueno, y esto... Vale, esto estaba para 2017. Y para Barcelona igual, ¿vale? Es información bastante chula y que al final, bueno, refleja el problema de... este de los apartamentos turísticos, Airbnb, que está tan de moda últimamente. Mucha información... Vale. Mucha de esta información, de lo que os he contado y, bueno, muchísima más, se extrae del INE, que no sé si ya lo conocéis. Es el Instituto Nacional de Estadística. Es una web también bastante dura de navegar. ¿Vale? Pero la verdad es que una vez la controlas un poco es una pasada todo lo que puedes encontrar. Si... No, no, ahora tienen API y cosas de esas. El truco es olvidarte de la web y darle aquí a 2 y nevase, que ahí es donde están todos los datos. ¿Vale? Publican un montón de datos, yo qué sé, famosos como el IPC, la encuesta de población activa, donde publican número de parados, número de contratados por mes, nacimientos de funciones, otros datos demográficos, tienen un censo agrícola, tienen datos de turismo, de ocupación hotelera, o sea, tienen muchísima información. La publican... Bueno, ahora están empezando a liberar una API que no afecta a todos los datasets, pero que poco a poco incluyen a más datasets, dan cursos para aprender a usar la API, o sea, que imaginaos lo sencilla que es. Yo he estado en uno, la verdad es que en una mañana... Sí, sí, es bastante complicada porque tienes que dar como tres o cuatro vueltas hasta que das con la URL buena, pero una vez la tienes ya es una maravilla. Luego no la pierdas, te la guardas ahí para siempre. Y tienen muchísima información, es súper interesante, ¿vale? También tenían, ahora relacionado con el tema de colaborar y publicar y hacer cosas por los demás, tienen unos... Bueno, publican los datos en JSON, los que tienen API, sino en Excel, CSV, etcétera, tenían unos ficheros rarísimos que vienen de un programa estadístico que se llaman ficheros PX, que son como unos ficheros que reflejan la información en tablas con muchas dimensiones, al final es lo que se llama un cubo estadístico, ¿vale? Y esos ficheros PX no había forma humana si no estabas en Windows de leerlos. Así que, bueno, hicimos una pequeña librería en Ruby que liberamos ahí, nadie lo ha usado porque nadie lee estos ficheros, solo nosotros, pero bueno, ya que estábamos, al final esos ficheros están súper bien, te cuentan, pues eso, te distribuyen la información, al final es un reflejo de la tabla de datos, pero por un montón de dimensiones. Y luego está toda la información serializada, en fila, con lo cual, dependiendo del número de dimensiones, tienes que calcular, pues si quiero sexo femenino y edad 25, pues como que es como moverte por una matriz, pero con n dimensiones, era una fórmula ahí loquísima, pero al final llegabas al dato. ¿Vale? Y bueno, eso, publicamos esta pequeña librería en Ruby, buscamos si había en otros lenguajes, Python y tal, no había, así que si queréis animaros, también pregunté en el INE y me dijeron que este formato iba a desaparecer, así que nada. ¿Vale? Más datos y sitios bizarros, y también relacionado con lo de publicar cosas, en una página también muy recóndita del Ministerio de Hacienda, se publica un access, un access brutal, que tiene todos los datos de todos los presupuestos de todos los municipios de España, con un histórico de 7 años, ahora en el 8, este año. O sea, es un dataset súper chulo, que tiene toda la información de todos los municipios de España, ¿eh? En access, bueno, pero ahí está. Entonces, bueno, de hecho esta URL también la tenemos ahí como guardada en favoritos y no la queremos perder nunca, porque no sabemos llegar hasta ella desde la home. ¿Vale? Entonces, bueno, hicimos un pequeño proyectito en GitHub donde estamos republicando esa información en SQL, ¿vale? En formato Postgres, para que cualquier persona pueda importarse esa información de presupuestos de forma mucho más sencilla. Y el hecho es que, bueno, lo publicamos en GitHub, pero ni lo anunciamos ni nada, simplemente lo tenemos ahí, lo ponemos abierto, porque tampoco nos cuesta nada y porque está bien, quizá alguien lo use, y justo a los dos días de publicarlo, alguien mandó una pull request, un cambio, donde nosotros teníamos un script SQL súper de andar por casa, un script BASP de andar por casa, para cargar los datos y tal, y una persona nos mandó ahí una mejora bastante sustancial en el tiempo de carga de los datos, así como quien no quiere la cosa, de hecho no puso nada en el mensaje de la mejora, simplemente mandó la PR y ahí te quedas. Pero muy bien, porque reducía el tiempo de carga de estos datos, a ver, tampoco, o sea, al final son varias horas en las que tienes que estar procesando cada uno de los ficheros, bueno, hacemos ahí unas agregaciones para limpiar datos y para guardar también los totales y cosas así, y bueno, reducía bastante el tiempo de carga. Entonces, bueno, lo que, son dos pequeños ejemplos de que hacer cosas en GitHub y publicarlas, aunque sean tan rudimentarias como esta o como nuestra gema, que hay que ver el código, y bueno, está bien, yo os animaría a todos a publicar, si tenéis, o sea, bueno, si conocéis algún dataset o hacéis algo alguna vez que sea útil, publicarlo, es que no cuesta nada, la gente luego no es, muchas veces tenemos mucho más miedo de publicar que lo que la gente luego piensa que si está bien, si está mal. Yo que sé, por ejemplo, el otro día buscando códigos postales, es un lío, la verdad, lo de los códigos postales, pues alguien en GitHub se había currado un fichero en SQL donde te puedes descargar todos los códigos postales por municipio, y tan guay. ¿Vale? Y lo da correos y cobra, así que es como, es absurdo, entonces, bueno, genial que alguien lo publique, lo ponga ahí y que nos sirva a todos. ¿Vale? Y luego, por acabar, os quería contar, bueno, ya os he contado sobre nosotros, hay otras empresas, me dejo un montón de cosas, así que, perdón si alguien se ofende, ¿vale? No sé si conocéis Visuality, es una empresa donde también hacen visualización de datos y hacen un montón de proyectos, casi todos internacionales, relacionados con uso de datos, bueno, vinieron al último Meetup, que organizamos un Meetup, ahora os lo cuento, y hablaron de proyectos relacionados, o sea, tienen proyectos con la NASA, con un montón de universidades de todo el mundo, donde, yo qué sé, hablaron de un proyecto de pesca, de pesca con datos GPS de todos los barcos del mundo y pueden detectar patrones de qué barcos están haciendo pesca ilegal, ¿vale? Hacen cosas churísimas, os animo a visitar la web, ¿vale? Enreda Cooperativa, es una cooperativa la que los que hicieron Tipi Ciudadano, también hacen un montón de proyectos, de proyectos muy chulos, organizaciones, ONGs, seguro que conocéis, Cibio, Access Info, están más relacionados con el tema de derecha de información, ¿vale? La Open Knowledge es una organización internacional, ¿vale? Que abogan mucho por la apertura de los datos y tal, ellos mismos publican formatos de datos abiertos, esto daría para otra charla, pero tú cuando te conectas a un portal de datos abiertos y te quieres descargar un dataset, cada uno tiene el formato que mejor les ha convenido a ellos publicarlo, que no está mal. Pero es verdad que tener un formato estandarizado ayuda mucho a la reutilización de esos datos, ¿vale? Entonces, la Open Knowledge publican como unos pequeños estándares muy sencillos de cómo tienes que publicar la información de los presupuestos, de direcciones, de, yo qué sé, si publicas tu lista de altos cargos o tu lista de eventos con las reuniones de cada día, pues, publicala así y así cuando tienes un parser para una base de datos ya lo tienes para todos. eventos en Medialab, bueno, antes he hablado un poco de Medialab, Medialab es un, está, el Medialab está en Madrid, está cerca de Atocha, es un sitio poco conocido pero donde se hacen un montón de cosas relacionadas con periodismo de datos, datos abiertos, open software, programación creativa, mil cosas, ¿vale? Organizan lo que son las jornadas de producción de periodismo de datos, donde se hacen proyectos de periodismo de datos durante tres meses, no sé, se intenta, bueno, el día de datos abiertos que es justo mañana, mañana hay muy poco y el sábado organizan también el Visualizar 2018, hacen muchas cosas de las que luego se crean proyectos que son bastante interesantes, ¿vale? de tener controlado. Luego nosotros organizamos un Meetup relacionado con Civic Tech donde invitamos gente a que cuente, pues eso, vinieron Visuality, vino Analia a hablar de transporte en Madrid, de cómo extraen datos en City Mapper para datos de transporte, ¿vale? Hay otro evento, el Open Source Weekends, que seguro que también lo conocéis, donde se hace Open Source y al final Open Source es una buena forma de colaborar y contribuir, ¿vale? Y luego quiero hablaros de una iniciativa que no salió adelante, que se llamaba, la web sigue existiendo, Code for Spain, está totalmente parada, pero, bueno, la idea era imitar al Code for America, que no sé si lo conocéis, pero os animo a visitar la web, publicar un conjunto de datos que fueran en un formato muy sencillo, que permitieran su reutilización por parte de otras personas, o sea, tenerlos ya ahí listos para que cualquier persona que necesitará códigos postales, códigos del INE, para pintar un mapa de España, pues tener todas las coordenadas en GeoJSON o en el formato que fuera, ¿vale? Y lo que pasa es que al final, entre unas cosas y otras, os quedo, bueno, lo típico, que al final te quedas sin tiempo y la iniciativa se quedó ahí un poco parada. Y nada, y eso es todo. Espero que os haya gustado y que os pique un poco el gusanillo. Si me queréis escribir o cualquier cosa, es eso, mi email y mi hashtag, no, ¿cómo se dice? Handler. En Twitter, en GitHub, etcétera. O sea, que a mí me podéis buscar. Muchas gracias. Gracias. No sé si lo habrán dicho en todas las charlas, pero bueno, buscamos, siempre estamos interesados en conocer gente, así que, escribidnos también, ¿vale? Gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere hablar, comentar algo. Bueno, gracias por la charla. Me ha gustado mucho, sobre todo, el eufemismo ese de web, ¿cómo era? Dura de navegar. Sí, a veces sí. Es así o una, como diciendo, ¿cómo le pille? A ver, iba a preguntar sobre si hay algún tipo de métrica en cómo influyen estas herramientas, la de Mataró o de Madrid, etcétera, etcétera, sobre, al final, sobre los presupuestos. Bueno, la de Madrid es muy fácil porque son unos 40 millones creo que hay para eso. Sí, sí, sí. Pero en esto de Mataró que me dices, parece que la gente vota o comentaba. ni siquiera era eso, era simplemente informativo. Luego pusimos como una pequeña cajita que la verdad es que no se usó mucho de, ¿quieres dar feedback sobre esta partida? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Pregunta al alcalde. Y luego, fue un poco offline, la idea era que el alcalde se iba a anotar todo lo que le preguntaban y luego, como es un pueblo pequeño en el pleno, mucha gente va y pregunta cosas y tal, entonces, era así un poco más offline, pero bueno, parece que la experiencia funcionó bien, o sea, que sí que hubo cierto interés y tal. Es un tema bastante difícil de medir el impacto de estas cosas. De hecho, es una de nuestras asignaturas un poco pendientes. ¿El caso de Barcelona es igual? ¿También es una partida de no sé cuántos millones destinados a eso? Pues es que, en Barcelona, no sé si hay presupuestos participativos, yo creo que sí iban a empezar este año. Y, normalmente, lo de los presupuestos es de la partida de investigación y desarrollo. Se extrae una cantidad, debe ser porque es fácil de justificar que luego se use para otras cosas. Se extrae, en el caso de Madrid, son 100 millones, entonces son 40 para la ciudad y 60 para los distritos y cada distrito vota sus proyectos. Y luego hay una lista de proyectos para la ciudad. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Hola, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Yo tengo una duda sobre la web de peticiones de la ley de transparencia. Cuando tú haces alguna petición y te contestan con los datos, ¿suelen automatizarlos de alguna forma o es algo que te sueltan una vez? No, te sueltan una vez y eso, que debería ser público y que cualquier persona no tuviera que, que quisiera esos datos, no tuviera que volver a, o sea, no tengas que volver a hacer la petición, sino que se quede ya publicado. O sea, bueno, es que no sé si me acuerdo de la URL. Hicimos como un, hicimos como una especie, no lo iba a enseñar, pero, a ver, es que no sé si me acuerdo. las peticiones que os he enseñado, hicimos un Jekir supercutre, que, bueno, un site estático donde animábamos amigos periodistas a que subieran de alta las peticiones que habían hecho y si habían tenido éxito o no y que publicaran los datos, por eso digo que los tengo. Entonces, nuestra idea era, esto, luego ir a hablar con el, con el gobierno y decirles, oye, haced algo así porque tiene todo el sentido del mundo el reutilizar los datos. Pero no, ahora mismo no hay forma de hacerlo. Y a pesar, bueno, es que no sé exactamente cómo funcionan las peticiones, ¿la petición la tienes que hacer como a mano? Sí, totalmente a mano. de automatizar que un robot hiciese una petición? Porque te piden, sí, o sea, la idea sería eso, pero te piden identificarte por DNI electrónico. Con lo cual, ahí te están poniendo ya una barrera de entrada increíble. Sí, 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 eso es la leche, ¿eh? Porque luego es un formulario, de hecho, hay gente que está dando como talleres, bueno, esto está bastante poco elaborado. O sea, bueno, queríamos incluir información de cómo es el texto que tú tienes, este es el texto ¿ves? Este es el texto de la petición que hizo esa persona. Tiene que ser como muy formal, tienes que preguntar súper concretamente, o sea, es casi un arte. Como es un arte lo que te responden. Y entonces, bueno, es como bastante, es bastante complicadete. De hecho, sí, hay muchas críticas en ese sentido. Entonces, bueno, una idea que tuvimos era, vale, conocemos a un montón de periodistas que hacen peticiones de información, vamos a animarles a que las publiquen, bueno, que esto es un, bueno, publican la petición, la respuesta y el dataset, ¿vale? Que, bueno, si tenéis curiosidad, no lo publicamos porque es un proyecto que tiene poca actividad y tal, pero bueno, era un poco la idea esta de, así es como creemos que debería hacerse y luego os enseñaremos a ver qué tal. Y bueno, sí, es un proyecto muy, es un Google Drive, vaya, o sea, lo hicimos de la forma más rudimentaria posible, pero, pero bueno, cumple la función, que es, o sea, la función era enseñar cómo había que formular una petición, el texto más o menos, lo que responden y tal. Nada, gracias. Pues, ya está. Ya está, ¿no? Pues, nada, muchísimas gracias. Aplausos.